No te compares homie, hay niveles, puro hueso, a la clica somos fieles ¿Qué onda amigos? Este no es el inicio del video, esto es un comercial informativo Tenemos varias noticias Tenemos un fundito que estamos construyendo ahí, estamos poniendo cositas Va a cambiar por ahí, se va a estar viendo diferente a lo mejor a lo largo del tiempo Luego tenemos también luces nuevas de diferentes colores Que vamos a ir cambiando ahí dependiendo de la temática del video, del día Ahí van a ir cambiando Ahí van a ir cambiando Y por último vamos a tener una dinámica alrededor de toda la semana Los primeros comentarios de cada video, lunes, martes, miércoles, jueves Los vamos a estar poniendo en una pared que lo van a estar viendo aquí Y se van a estar pasando esos comentarios en ese videíto A lo largo de los videos de ya sea viernes, sábado, domingo Que de hecho los jueves como grabamos un montón se van a ir reflejados más bien lo que es sábado Y pues nada, para que ahí estén viendo sus nombres, tienen la pared Y ahora sí, continuamos con el video y la programación habitual ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí para reaccionar a este backstage de la canción de Kazoo con Lali ¿Lali? ¿Con Kazoo? Más bien, ladrón, ya está la reacción del video oficial en el canal Para que vayan y lo chequen y pues nada, vamos a ver ahora el backstage O sea, sí como nos dijeron en los comentarios De que Lali había sido parte de todo lo de la producción y eso Y que está en España Y que está en España Ah, es verdad, estaba en el primer momento O sea, Lali está en un lado, casi estaba en otro Y por ahí en el iPad De llamada El no, el amor El no, el amor Ok, pobre Lali, así que apenas se puede caminar Solo arrancar en sombra pero enseguida ir prendiendo para que esto aparezca Y hablábamos de la moda Ahora te toca poder para mi a partir de este momento voy a tenerlo un poquito para atrás para que se ubique caminos y vamos caminos y todos esperamos la prueba de vestuario contigo me ha dicho Minerva que está pendiente de definir hora exacta esto es increíble me lo he probado yo y todo porque no puedo el look le voy a quitar el conejero está bueno vean todos los pares de tenis blancos pleno cumpleaños de Lali grabando yo a veces me había olvidado que estaba esa parte con las letras atrás está muy bien the last one increíble todas si el de otras proyectadas aquí también o sea hay una cara de caso en el cuerpo a mi se me respeta esa es la frase más Lali que hay hola mogollón ahhh 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 y nada no hace ese pequeño avistazo que era por videollamada ajá si que estaban a la distancia trabajando con y no no más con caso con otras personas al parecer también si pues lo que les gustó daré y todo si pues si pues plena pandemia y estaba Lali metidísima metidísima Lali como directora no la habíamos visto en acción con eso nos habían dicho pero no la habíamos visto aquí la ponemos un poquito más en eso y su canción literalmente y su video y todo si si Lali la más talentosa exacto y pues nada eso es todo por la reacción recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios ir a ver nuestras otras reacciones si esperen más nos vemos adiós